Este es el Hotel Calhuala, ubicado en Necoclí. Calhuala en lengua tulis significa territorio sagrado. Tenemos en este momento seis habitaciones para una acomodación de 13 personas por el momento. Estamos en la primera etapa del proyecto, pero la idea es que terminarlo. Una vez finalizado, quedamos con 13 habitaciones. El hotel presta los siguientes servicios. El hotel tiene internet wifi, el servicio de un jacuzzi social, tenemos, estamos al lado de la playa, a una cuadra y media del parque principal de Necoclí. Las habitaciones son cada una con su baño privado, con el minival surtido, su televisor. No tenemos aire acondicionado porque utilizamos unas técnicas de bioclimática, o el manejo de aires cruzados, entonces el hotel es muy fresco. Los invitamos a que vengan al Hotel Calhuala, nos ubican en el 311-636-1223 o en el Facebook Hotel Calhuala, Territorio Sagrado. La página es www.calhuala.com Ahí encuentran la información del hotel, quedan todos invitados para que nos visiten acá en Ulava, Necoclí.